Bueno, le damos gracias por la invitación y nada, nosotros somos un grupo de jóvenes de Centro Cristiano. Se está trabajando hace bastante tiempo ya con reuniones, los días viernes, donde convocamos a jóvenes de la ciudad más allá de los jóvenes que tiene la iglesia. Y bueno, ahora se viene el campamento y queríamos comentarles un poco acerca de lo que se va a hacer. Y también convocando a los jóvenes de la ciudad porque siempre la mirada que el Centro Cristiano tiene es acerca de convocar a cada joven de la ciudad de Salta. Bueno, con respecto a este campamento específicamente, que es una de las actividades que se viene pronto, bueno, obviamente nos van a contar qué día, en qué horario, cómo pueden ser los jóvenes para acercarse, pero digo, ¿necesariamente tienen que ser cristianos o evangélicos? No, 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 para nada. De hecho, yo creo que queremos enviar esta invitación, este mensaje, digamos, a toda la juventud de Salto. Y bueno, para comentar un poco los horarios y demás, sería el día 19, 20, 21. Estaremos comenzando el día 19. Y a partir de las 5 de la tarde ya podrían acercarse, van a empezar a armar sus carpas, después habrá una merienda, a partir de las 20 horas va a empezar el primer servicio y bueno, y así vamos a ir organizando los demás días. Ya está todo, digamos, armado, los servicios a la mañana, el almuerzo, la merienda, la cena y demás. Y terminaría el día 21 al mediodía, con un almuerzo. ¿Qué tienen que tener en cuenta los chicos? Por ejemplo, si ahora está escuchando a alguien y un joven o una joven quiere acercarse y quiere participar, ¿qué tienen que tener en cuenta o qué tendrían que llevarse? ¿Qué es lo esencial? Y bueno, primero, antes que nada, yo diría las carpas. Después, bueno, todo lo que tengan que usar, digamos, por ahí van a montar las duchas, llevarse, claro, sí, sí, todos los usos, las cosas que usen para sus cosas personales, cepillo de dientes, las cosas que ellos utilicen a diario. Nos dijiste que van a ser estos 3 días, el primer día arrancaría a partir de las 17 horas, ¿dónde? En el Club Sport. En la costanera. Sí. ¿Dónde específicamente? Entonces, Club Sport. Club Sport en la costanera. Nosotros, con lo que decía él, en Instagram, en Centro Cristiano Salto, ahí tenemos, hemos publicado todo este tiempo lo necesario para llevar. Cualquier duda nos pueden mandar, escribir ahí o un mensaje al 1544, 5234, donde cualquier duda puede consultarnos que está todo, lo que es en Instagram, está todo bien explicado, planificado. Bueno, con respecto a estos 3 días, digo, o a este campamento que realizan, ¿con qué fin lo hacen? Digo, más allá de que ustedes ya son un grupo conformado de jóvenes que va al Centro Cristiano, digo, ¿con qué fin invitan al resto? Perdón. 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 Sí, sí, no. No, este, bueno, es el quinto campamento que nosotros podemos hacer. Realmente, bueno, por la pandemia hemos frenado, pero gracias a Dios este es el quinto que estamos haciendo y realmente creemos en el potencial que tienen los jóvenes. Más allá de que vamos dirigidos a los jóvenes, es aclarar también que familias pueden venir al campamento, a pasar la tarde, a las reuniones, no es que solamente es exclusivo para jóvenes. Pero realmente creemos en ese potencial que tienen los jóvenes, incluso este campamento se llama Reformadores, que cuando uno busca los sinónimos son, es revolucionario y restaurador. Y creemos en esos jóvenes que pueden revolucionar este mundo, restaurar vidas de otros jóvenes, familias. Entonces es que creemos en los jóvenes, en ese potencial que tienen. Me encanta, bueno, me encanta esto. Sabemos que todo este grupo, este equipo, la Iglesia en general, trabaja muchísimo en lo que es la parte social, como que salen un poco de lo que es el edificio, el templo, la iglesia, y trabajan mucho en lo social. Bueno, la pandemia obviamente ha frenado un poco las actividades, pero no se han quedado mucho quietos porque hemos estado ahí cerca, por decirlo de alguna forma, de las actividades que han tenido. ¿Qué actividades tienen, aparte de lo que es este campamento, de qué otras cosas, o qué otras actividades tienen, digo, como jóvenes o como iglesia? En esto que vos decís, nosotros estamos trabajando, bueno, dentro del templo, se está trabajando con células, con grupos, que por ahí para el que no entiende, la gente que por ahí no es de la Iglesia y no entiende lo que es una célula, siempre decimos que es como un grupo de autoayuda. Donde trabajamos con, por ejemplo, tenemos adolescentes, mujeres, varones, adolescentes también, mujeres más grandes y hombres más grandes también. Y se está trabajando ahí. También se trabaja afuera, con evangelismo, o sea, repartiendo un tratado, una palabra, cantando, los jóvenes que están en la música, en la plaza, ha pasado también. Y bueno. ¿Siempre en actividad? Siempre en actividad. También hay adolescentes que están trabajando en el barrio con el comedor, también tenemos el comedor en el barrio. Bueno, ayudando con un ropero también, donde tenemos gente que por ahí necesita alguna prenda, también hay gente que se ocupa de eso. Y bueno, siempre tratando de tener una mirada hacia afuera, ¿no? Exacto. Y de colaborar y de ser también parte, obviamente, de la comunidad entera. Bueno, reiterenos entonces, campamento, día, horario y lugar. Sería 19, 20 y 21 los días. Es ese fin de semana. Y después, bueno, como dije, ya a partir del sábado a las 5 de la tarde pueden estar acercándose para comenzar. ¿En el lugar? En Club Sport. Bueno, chicos, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias.